¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí de este minuto hay una cosa que no me gusta y otra que me enamora absolutamente. A ver qué es lo que no te gusta, tío. No me gusta una cosa que le pasa mucho a Replik, que es que sigue la base, pero es tan natural su freestyle, que eso luego diré que eso es lo que me enamora. Es tan natural su freestyle que cuando se le va de compás la sigue alargando para entrarla en el siguiente. Pero es verdad que a mí el punto este en que notas que se le está yendo... Sí, lo hace muchas veces. Claro, le hace perder mucha musicalidad, pero es verdad que lo hace porque el rollo de freestyle que llevaba en esta temporada y que además él explotaba era como de jugar mucho con las palabras y no parar de rimar. Es decir, lo que me apasiona es que demuestra un dominio del vocabulario enorme, pero gigantesco, porque siempre tiene una más que meter con la misma terminación. Siempre. O sea, no le frenas, no hay manera de frenarle, no para de... Y es lo que dices, que tiene mucho vocabulario el tío. Por eso, por eso. Y mucha cultura, porque normalmente suele meter a personajes que Dios conoce y luego son de verdad que no... Sí, 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 no, no, no. Es una maravilla, es una maravilla. O sea, a mí me flipa, ¿eh? Replik, o sea, me gusta mucho. Lo que pasa es que es verdad que este año el rollo nuevo que pilló me parece un rollo muy, muy guapo para freestyle libre, pero para batallas y más en un formato como FMS creo que es normal que bajara, porque no... Sí, aparte también es porque ha querido él, ¿eh? Sí, 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 porque le suda la polla, sí, sí. Hay un tema del Replik que me flipa y ya no... Lo estoy buscando el otro día, no lo encuentro. A ver si la gente de Charlo sabe, se habla como en un estudio. Sí, yo lo he visto, eso. ¡Oh, qué bueno, tío! Sí, sí, aterra bueno, ahora una mierda. Siento a la jerga, ves mi vida, cómo aumenta, hago que mi mente trascienda. Vento en mi selva, ves cómo entra, hago que tu mente disuelva. Mientras fluctúo, transito, difurco pasiones entre nubes negras. ¡Ah, sí, sí! Todo lo que te concierna, querés entrar en mi selva. Un collar de dientes de tiburones negros me colga. Estoy dentro de mi selva. Este era el minuto que decía antes, era este contra Nacho. Crescente de religiones muertas. Senta, se entra, para que te disuelvas y veas tu meta. Sos un careta, como cual chuleta. Los tuyos no entran. Mejor que vos te arrepientas. Sos de los que siempre inventas. Leyendo la página, dilucido la verdad. Conviertome en leyenda. Voy para arriba en mi selva. ¿Eh? Ese es el castellano antiguo, tío. Ojo, el tipo, ¿verdad? Conviertome en leyenda. O sea, me parece una locura que alguien meta eso en un free, tío. Me parece una locura, tío. Ay, no, no, lo he quitado. Bueno, da igual, si es tan bueno que me da igual. Estoy dentro de mi selva. Dentro de penínsulas desiertas. Crescente de religiones muertas. Me encanta también cómo se le nota el disfrute aquí de que le está saliendo bien. Sos un careta, como cual chuleta. Los tuyos no entran. Mejor que vos te arrepientas. Sos de los que siempre inventas. Leyendo la página, dilucido la verdad. Conviertome en leyenda. Voy para arriba en mis sendas internas. Se suelta la selva del show. Una vez que entras, una vez que puedes hacerlo, se va a cortar todo tu cuello. Aquellos lo vieron, lo comprobaron. Yo entré dentro de ese plano. Vi que todo eso no era en vano. Que había mucho más valor acá que en el mercado. MKS siempre se ve ahí por detrás celebrando todas las rimas. Tengo el artefacto del diablo en el infierno. Tengo mi alma colgando de ese mecho. ¡Sentilo en tu incerno! Cómo ha quedado de fino ese... Ha quedado increíble, bro. Fíjate dónde cae de la caja y del bolo. ¿Para dónde quise ir? Sí, sí, sí. No quiere ver mi habilidad sutil. Por eso de a poco me convierto en MVP. En mi king me convierto. Solo lo hago más perfecto. Amplifico todo mi talento. Tengo el artefacto del diablo en el infierno. Tengo mi alma colgando de ese mecho. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se caen las dos cajas! ¡Caen las dos cajas! ¡Qué bueno, tío! ¡Estoy en el mismo sendero interno! ¡Pero aposta interno dentro! Buenísimo, tío. Buenísimo. Buenísimo. No había visto este vinto entero, eh. Este es un animalado también. Esto ya… Canela en rama, hermano. ¡En tres, cuatro, 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 cuatro! Tu gente gritando mi nombre. Tu cara sigue normal, pero tu vergüenza se esconde. ¿Qué es lo que te pasa, hombre? ¡No me reconforto! ¡No, pero así me erguendo entre los combos! ¡Somos redondos! ¡Yo no redundo! ¡Te confundo, tonto! ¡Yo sé que yo no soy sabiondo! Esta rima, el yo sé que no soy sabiondo, es lo único de todo este minuto entero que me da un poco de bajona. Porque el resto… Porque viene de un subidón enorme y luego te mete esto y dices… Pero el resto es como ir en una montaña rusa. ¡No, así me erguendo entre los combos! ¡Somos redondos! ¡Yo no redundo! ¡Te confundo, tonto! ¡Yo sé que yo no soy sabiondo! ¡No soy sabiondo! ¡Pero tampoco soy tonto! ¡Y con eso me conformo! ¡Qué mal que la arregles! ¡Fue suficiente! ¡Me demostré que soy docto! ¡Soy devoto de lo mío! ¡Docto! ¡Es que hijo de puta! ¡Que no haya empate! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡Chocolate, tío, tío, tío! ¡Gracias, Alba! ¡Pero! ¿Sabes qué pasa? Mejor que vos no me insistas. Te sobrevaloran cuando fluís, no sos realista. Siempre haces lo mismo y vas sin punto de vista. Tienes seguidores, pero no seguís la pista. Dice que no sigo la pista. Entonces, ¿cómo lo hace este artista? Frases que esquidistan de mis palabras. Escucha que saco chispa. Este no habla porque no insistas. No tenés derrape, no hay escape ni salida. Mejor que la cara se tape. Porque soy un suicida. Este en la pista va sin vida. No me insistas con punto de vista. Soy pudín y todo un escapista. ¡Oh! Yo, dice que es Houdini primi. Y ni vii como Viggi. Sky's the limit, Viggi. Así es como Cholo y primi. Vistiendo Sergio Tachini. No, no hay ni viis. No, hermano, saben que lo dejo claro. La cara de clan es un poema. ¡Mano arriba, dale! También te digo que Repli en la batalla de Outfit ganaría muchas jornadas. Sí, sí, sí. Me mola que te cagas también, como viste. Aparte tiene muchos rollos diferentes. Sí. ¿Se quiere bien? Los artistas son gente que estimula, que ven pa' la riba y se inspiran en la luna. Son gente que sabe de cultura, que saben encontrar el destello. En su locura se apasionan con lo suyo. Soy solamente el flujo. Mis auriculares escucho. DJ Revolution. De a poco fluyo. Las cosas ya las incluyo. Me concentro en lo cultural. No me meto en chanchullos tuyos. Mejor métete por tus chuchos. Estoy metido, escondido entre artistas. Disparan cartuchos, pero verbales. Del corazón les sale. Apaga las luces, prende en lapicera. Comienza rituales, ¿sabes? No muestro claves. Encontré la llave a la puerta de un mundo de mil portales. Con la música se sabe el mundo abstracto. Es difícil, pero a veces con mis dedos lo palpo y lo siento. Esa energía la quiero de vuelta, la quiero todos los días. Es toda mía y todavía hay más para invertir. Cómo lo vive, tío. No triste de la música, sencilla de verdad. La cara de Papo mirándolo con admiración, tío, durante el video. Sobre el ritmo, hipnosis que te pinto. No siente tus signos. Soy franco tirador, pero no soy franco con vos mismo. Está buenísima, tío. Así como te pinto, no me estanco. En el barranco, sos un franco tirador manco. Un parto, aquí quiero ver cómo lo saco. Ritmos directos, eso es porque soy destaco. Yo te opaco, con el de taco. Entendés cómo atravieso tu saco. Yo parto, siempre que lo hago bien. En cada freestyle, en cada pista. Franco tirador, porque tiene pensamiento franquista, ¡Fachista, macrista, macrista! Es curioso que diga fachista, ¿no? Que es como, sería un poco, como la mezcla entre, ¿sabes? Entre fascista y... Sí, pero luego dice macrista también, ¿no? Sí, 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 pensamiento macrista. Sí, sí, sí. No, 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 enorme, enorme. Qué bonita estampa, y siempre lo pienso cuando la veo, para los que en la época del quinto ya llevábamos muchos años haciendo free y viendo free, que dos niños nuevos que aparecieron en esa época, como eran Trono y Replik, que eran dos criajos que tenían efecto niño, y la gente les gritaba muchísimo por ser niños y tal, ver esta estampa de los dos en una competición como FMS Argentina, uno delante del otro, tan cambiados además físicamente y ya crecidos, ¿no? Ya adultos, y que sean los dos tan buenos, ¿no? También, quiero decir, que son estas cosas que cuando hace seis años los veías ahí, o cuatro años, cinco años, no sé qué hará, que los veíamos ahí debutar en el quinto... Ya te lo digo. Ya te lo digo. ¡Oh, qué bueno esto también, eh! Papo que flipa bien. Me siento Santa Claus porque a las doce llego repartiendo regalos con mis renos doce. ¿Qué decís? Por favor, no es 4-red. Por eso ahora me vas a perder. Seguro el pibe sigue creyendo en Papá Noel. El que te da re el regalo es tu papá, Noel. No lo sabía, un rapper mediocre, hipócrita, fantasía. Como Pompeji te la clavo, igual te doy un truco porque soy un rey de mago. Yo quiero ser el Grinch para pedirle la pata de Henry y la guitarra de Hendrix, el Prim. Yo soy como Dano en Melvin, en el beat. Esto es rap puro, autoservice. La guitarra de Hendrix, camarada. Si vos en la guitarra no tocas ni una balada. No tocas ni Smoking the Water, camarada. O sea, todas mierdas de rimas preparadas. No toco guitarra, toco arpa, flauta y lagaita. Escribo sonatas, suenan campanas compactas. Cuatro que te parta, palabras entratas. Hace lo que yo hago y ahí tírame tu data. Buenísimo. Bueno, le quitó a la liga. Le quitó a la liga, Replay con esta balada. Bueno, luego con la de Woz, ¿no? Yo te hablo cara a cara, no pretendo. Yo te hablo por las cosas que observo. Yo te hablo de valores que conservo. Yo te hablo y que te quiebro. Yo te hablo de lo que tengo, no de lo que busco. Me introduzco lento. Un molusco hambriento en mar abierto. Mar adentro, se clavan dentro. Son las balas que disparan, caravana, vengo. Cojo que te empiezo, así te reviento. Te falta demasiado pa' tener este talento. El renacimiento, yo te rompo el cuerpo. Pa' que entiendas todo lo que hago con todo el talento. Solamente yo te explico mi dialecto. Todo mi talento, te escupo atrevimiento. Soy atrevido así. Así nací, me crié. ¿Quién te cree? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo siente? ¿Quién lo puede tener? Yo no me voy a detener. Solamente te lo explico, yo sigo de pie. Esto se llama a entender toda la calité. Focal usado en papel. ¡Diez! ¡Papá! ¡Van arriba, che! Soltando versos de escalabro. Tierra a la tierra, la labro. En yo, así, bastardo. Que me enseñe cómo poner un forro, este bastardo. Forro, el forro, enseñame a sacarlo. En un momento, sacamelo vos. Tanto que hablas de tu improvisación, el tema lo pusiste vos. Por eso no vas a poder ser tanta perra. Vos mueves montañas, no tu lugar en la tierra. No podés cambiar el espacio. Tiempo vacío mientras voy despacio y lento. Mientras que yo ansío como entro. Como yo tengo mucho cansancio. Mientras que yo tengo un palacio, el tuyo en cimiento. Machina, si yo te refiento fácil. Para que entiendas cómo vos te quedas en un casi, casi. Hablas de montañas, tonto. Yo soy el orco en la cima de Rumi. Esto buenísimo también, ¿eh? Ahora. Como el maestro Rumi, con el piano con Congo. Los combos gordos que prolongo. Entro a la cancha y ni siquiera el hongo. El hongo que te metiste te volvió en un rapper borro. Hasta luego. Lo metiste lo más de tu pepa. Yo por eso vine a sacarte esta fiesta. Le hablaba de la pepa. Parece que se metió tres anfetas. ¡Vale un poco! ¡Vale un poco! ¡Vale un poco! ¡Vale un fuerte aplauso! ¡Vale un fuerte aplauso! ¡Fuertes aplausos! La respuesta de esto también es buenísima. Sonando, haciendo bardo. Matiendo al que quiera. Estás tan franco. Vos me haces un pa' quien llega más alto. Soy yo, hermano. Siempre arriba, suma el tuyo en un grano lejano. Una más adecuado. Vos no sos rapero, hermano. Te lo digo como te lo sé. Grande los dos. Me mola porque se respetan muchísimo además. Sí, sí. Saben de dónde vienen los dos. ¡Tres, dos, uno, tiempo! Cuando yo rapeo, hablo de lo que siento. Abro mi baúl de recuerdos. Él abre el baúl de documentos. Réplica, a ver cómo te fue en el último evento. Por eso me quejo de lo que haces, porque está impuesto. Como lo que hablé recién, lo entiendo. Yo hablo de lo que quiero expresar. Así nació el rap. No, tarado, diciendo a ver quién gano más. Así no es la cualidad. Te vengo a enseñar. Porque todos te bardean y te hacen todo igual. Vos te quejabas de que te maltraten. Fíjate, guacho. Capaces para que te rescates. De que lo que haces no es rap game. No te atrapes. I bring the motherfucking rock. It's original gun club. A mí esta me parece más meme que buena rima. Sí, sí, sí. Originalmente. Lo tengo puesto en ese, en el, en lo del Twitch. En el Twitch. Para que se suscriban. Sí, cuando pueda y tal. Sonará eso. Sí, sí. Original. What the, what the, what the fuck is. Grape, soy un cracker. Te tapo los que te agarran. Imposible que escape. Hazalo de una vez, hermano. Es dejarte fluir por esta energía. La veo en otro plano. Estoy resarpado. Estoy iluminado. Vengo a destruir a mi propio infano. Yo te jodo. Yo quiero que interprete hacia el efecto sonoro. Por internet nos hicimos conocidos todos. Pero igual nos cagamos en eso. Así de reales somos. Nos cagamos en el internet. No los importa. Yo me internet en la calle. Corta. Te aporta. Yo mi bomba. Yo vos sos soluciones. Google Chrome. Contra internet explorer. Dale flores. Cuando da tu actitud. Te apago el CPU. CPU in the hood. Y uno cabo y tú. Represento a mi crew. Llego a la completa y tú. Rápido en la juventud. Yo me siento tan recurso. O me siento como un babylou. Yo soy Sisu. Vos sos lo Giroux. La diferencia de los franceses. Hago que te pese. Y que el internet mejor que no interese. ¡Vive! Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Creo que ya se acaba el video. Creo, ¿no? Sí. Buenísimo. 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 Buenísimo.